Cuentan que todos los días, a primera hora, Alejandro Magno daba órdenes a sus generales y les decía lo que debían hacer. Por las noches les pedía cuentas, si lo habían hecho o no. Una noche, uno de aquellos generales, llamado Pimérides, había dejado una orden sin cumplir, y al rendir cuentas, dijo, esto será lo primero que haré mañana. Pero Alejandro le preguntó, ¿sabes cómo he podido conquistar un imperio tan grande en tan poco tiempo? Pimérides empezó un discurso en elogio del valor guerrero de su jefe, y Alejandro le cortó. Y le dijo, no, no, todo eso que dices se supone, lo he podido hacer, no dejando nunca nada para el día siguiente. Te contaba esta pequeña anécdota, porque seguramente en la lucha, en ese camino que todos seguimos para llegar al cielo, nos damos cuenta que hay momentos en los que el aburrimiento, la falta de lucha, las faltas de fuerzas, pueden llevar a pensar, ¿por qué voy a seguir luchando? Y es que la falta de lucha, motivada por el aburrimiento o por la pereza, origina el ocio, y con ello los vicios. Cuando parece que no tengo nada que hacer, caigo en la desidia, y con ello, ellos llevan otras tentaciones. A veces surge el aburrimiento cuando no tengo nada que hacer, y otras cuando lo que hago, fíjate, no me interesa o no le doy valor. Y entonces dejo de vivir la vida con ilusión, no me emociono a lo que emprendo, no tengo sueños que despierten mi alegría, me ahogo en la tristeza, y no me alegro por las pequeñas cosas de la vida, esas que dan la vida, y caigo en lo que se dice habitualmente como desidia. Vivir sin desafíos y sin metas es sinónimo de vivir sin ilusión, sin ganas de luchar, sin nada que se abra delante de mí con grandes horizontes ante los ojos. Cuando nada me enamora, cuando nada saca fuerzas de mi interior, acabo pensando, ¿para qué voy a seguir luchando? Y entonces decaigo. O caigo en eso que se llama, un término poco usado, pero que viene de latín, que dice procrastinación, es decir, dejar las cosas para mañana. Es verdad que me gustaría vivir con paz, con intensidad, cada minuto de mi vida. Es verdad que me gustaría disfrutar del presente sin volver por el mañana, porque sé que un día me moriré, no importa cuándo. Eso no lo controlo, sólo lo sabe Dios. Lo que tengo claro es que la vida sólo se vive una vez, y lo que hoy no haga, nunca más lo volveré a hacer. Por eso, ¿a qué espero? Para vivir de verdad. Me gustan mucho unas palabras de San Juan XXIII, que escribe en lo que llamaba él el decálogo de la serenidad, que dice así, Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad. No sólo en el otro mundo, sino en este también. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a todos mis deseos. Sólo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nada existiera en el mundo. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Por tanto, yo lo que te animo es a que tengas una actitud positiva, una mirada alegre sobre el presente, que es lo que me salva y me construye. Es la que evita que caiga en el desánimo y en la pereza. Y miro las circunstancias que me toca vivir y tengo que sonreír. Quizás no sean ni peores ni mejores que las de ayer o las de mañana. Sé que son las de hoy y por eso las acepto como son y las enfrento. Y no me lamento, sería absurdo, por las oportunidades perdidas en un tiempo pasado, que ya quedo atrás, y no me quedo enganchado en el ayer, llorando mi mala suerte. Lo que hoy me toca es lo que sacará la mejor versión de mí. Esa verdad que tengo oculta bajo las apariencias me hará mejor persona en el dolor. Por eso no creo en el aburrimiento, en esta vida intensa y onda, en la lucha. No estoy dispuesto a vivir en ese aburrimiento, como si no tuviera nada que hacer, como si fuera imposible mi lucha. No acepto el ocio, no quiero aceptarlo, el ocio que me se arrastre como una serpiente sigilosa en mi interior, que acaba con mi alegría, mis ganas de amar. Creo, eso sí, que estoy en las manos de Dios. Y esto es importante, como uno hace onda, que va construyendo Dios mi vida conmigo, de mi mano, que no me suelta. Y que estoy destinado de una forma clarísima. Estoy destinado, te digo, a un futuro cierto. Lo sabe Dios, que es el cielo. Lucharé hasta dar la vida y nada temeré. Tengo que tener esa actitud positiva que siempre tuvieron los santos. Ellos sabían que efectivamente no podían controlarlo todo. Y se dejaron llevar por ese amor que se hizo aspirar a las alturas. Soñad y os quedaréis cortos, decía San José María. Y es verdad. Pero mira así las cosas, desde ese horizonte grandioso que te da la santidad. No te acomodes. No vivas aburrido. No te desanimes, aunque te enfrentes con dificultades y cruces complicadas y a veces caigas. O muchas veces caigas. Levántate. Sigue luchando. Ve, mira siempre la luz del final del túnel y contagia de fe y esperanza a los demás. Así tienes que vivir. Siempre he recomendado esta oración. Señor, en tu misericordia dejo el pasado. En tu providencia dejo el futuro. Y hoy me toca a mí, hoy, amarte a ti y por ti a los demás. Lucha así, amando cada día. Luchando cada día. Con la alegría del deber cumplido. Con lo que hoy el Señor quiere para ti.